En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En su reunión plenaria, senadores del PAN reprueban al gobierno federal por la estrategia utilizada hasta el momento en Michoacán para resolver el problema de inseguridad. Hay que ver si es el modelo que va a replicar el presidente de la república. Y en primer lugar hay que ver que el modelo funcione. Y hasta este momento lo que hemos visto son anuncios, pero no ha estado funcionando. La situación en Michoacán ni por mucho está ya resuelta. Al dar a conocer las conclusiones de la reunión plenaria que sostuvieron durante dos días en Morelia, el coordinador de la bancada Albiazul en el Senado de la República, Jorge Luis Preciado, dijo que esta estrategia ha fallado en Michoacán porque no se ataca la causa que genera la inseguridad, sino las consecuencias que ha dejado. Lo que puede resolver el tema de inseguridad en Michoacán no es metiendo a las policías a la policía, es el problema de por qué la gente o se va a Estados Unidos o se va a la delincuencia organizada. Calificó como crítica la posición del gobierno federal en el tratamiento de la inseguridad del estado, donde ni siquiera ha dejado en clara su postura ante los autodefensas. Revisar de manera muy puntual cuál es la estrategia definitiva del gobierno federal en esta materia, porque hasta el momento no la tenemos suficientemente clara. Un día pueden salir y señalar que las autodefensas son ilegales, otro día firman un acuerdo con ellos. Entonces realmente consideramos que hay una estrategia muy errática por parte del gobierno federal, que no está garantizando la seguridad de los mexicanos. En esta reunión se conformaron tres comisiones para dar seguimiento puntual a tres rubros importantes en materia económica y fiscal, de seguridad y política social. Para Coasar TV, Sandra Saenz.